Bueno, seguimos desde acá, desde el aeropuerto de Dubai, en la zona para business. Bueno, acá hay una fuente decorativa. Esto quiere decirnos allá hasta el fondo de la zona business. Acá está Natia hablando con la mamá. Está tomando la teta un poco. Para aquel lado es todo business también, que ni llegué hasta el final. Y allá al final, si pueden ver, más allá de que hay varias salas por acá al costado, allá al final hay una pantalla que se puede jugar al videojuego.